Entra ya a www.jorgeplata.com y descarga las mejores mezclas de Olímpica Estéreo. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Para empezar, te vengo a cantar El nuevo mirajito que es de Panamá Ay, la niña quiere creepy, creepy, creepy Te lo pone Jorge Plata, Plata Que más Chaco, oh, 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 hey La niña quiere creepy, creepy, creepy Porque la pone Hoppy, Hoppy, Hoppy La niña quiere creepy, creepy, creepy She needs a lonely life She needs a lonely life www.jorgeplata.com www.jorgeplata.com Jorgeplata.com Jorgeplata.com www.jorgeplata.com www.jorgeplata.com Ahí le mandamos a la vitrine, le trate Aprévete, detete, salte del closet Escápate, quítate el esmalte Sacúdete el sudor como si fuera un wipe El que duele, callejera, street fighter www.jorgeplata.com 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 Y descarga las mejores mezclas de olímpica estéreo www.jorgeplata.com 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 Para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Segundo pelito de Stavikaga dice, Para empezar, te vengo a cantar, en el buen miradito que te va una más. Ay, la niña quiere creepy, 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 te lo pone Jorge Plata, Plata, que más Shaco, oh, 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 hey.